Estas paredes cuentan parte de la historia de la Villa de San Juan de los Remedios. Valioso exponente de la arquitectura del siglo XIX, el inmueble es en la actualidad el Hotel E. Casa Bausá, instalación de 24 habitaciones perteneciente al complejo hotelero cubanacán. La edificación mereció recientemente el Premio Nacional en la Categoría de Conservación que otorga el Comité Cubano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y una mención especial por igual concepto, entregada por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. El trabajo que se hizo aquí y el trabajo que continuamos haciendo por mantener la fachada, los pisos, los techos, que también se trató de que fuera tejacriolla, que son los techos típicos de remedios, es algo que creo que es de importancia. El hecho de estar nominado ya y obtener el premio a nivel provincial fue un logro muy interesante, pero ya obtener esta mención y obtener este premio en el marco nacional de este evento fue algo que nos impactó. Los reconocimientos constituyen el resultado de una ardua labor colectiva. El trabajo de conservación que llevamos aquí es de un equipo, por supuesto, desde los operarios de mantenimiento, desde la conservación de la pintura, desde el trabajo de limpieza, de las camareras, todo es una obra de todas las personas que trabajan aquí, que trabajan aquí con la intención de mantener y cuidar. Este hotel abrió sus puertas a propósito de la Feria Internacional del Turismo FICCuba 2018, en una jornada memorable, encabezada por el entonces ministro Manuel Marrero Cruz. Detrás de cada proyecto como este, había una ruina, que la principal esencia ha sido recuperado tal y como era. Donde quiera que hemos entrado, estamos reviviendo edificaciones patrimoniales de 100, 150, de 200 años, y en algunos casos, muchos años más. Ubicado en el Centro Histórico Urbano de la Octava Villa de Cuba, el Hotel E. Casa Bausá es una joya con alto valor patrimonial. Roberto del Portal y Maidiel Valle, para este espacio informativo.